¿Qué pasa con el partido de la primera vuelta? ¿Qué pasa con el partido de la primera vuelta? Sí que es verdad que a Maduro estaba en ese partido, a Austin tampoco, ahora mismo ya tenemos a Bullich y a Belmenes, pero la idea de partido y la idea de juego de un equipo y otro equipo creo que no ha variado mucho y tácticamente se parecerá mucho al de la primera vuelta. Está claro que todos somos conscientes de que en esta liga cualquiera te puede ganar, cualquier rival puede ganar en cualquier sitio, hemos visto los ejemplos de Canoe ganando en Palma, muchas más victorias que nadie se esperaba. Con lo cual ahora mismo es verdad que estamos pasando un muy buen momento, las situaciones son muy buenas, pero hay que tener los pies en el suelo. Sabemos que el inicio de la segunda vuelta va a ser durísimo porque Palencia, Alicante y Valladolid, tres partidos consecutivos que son de máximo nivel. Y el viernes aquí contra Palencia tendremos que dar nuestro máximo nivel, nuestro mejor trabajo, estar concentrados, ser muy intensos, ser agresivos para poder llevarnos al partido. Pero sabemos que si no trabajamos y que si no hacemos las cosas que nos han llevado a este punto, al final cualquiera te puede doblegar. La plantilla es muy bien, al 100%, Romariz cada vez mejor y más implicado en lo que es el juego del equipo, físicamente va mejorando y algunos problemas que tenía de alguna molestia en el tobillo también van mejorando. Y creo que todos disponibles, todos con muchas ganas de que llegue el viernes, de competir ante un gran equipo como es Palencia y de conseguir la sexta victoria consecutiva que para nosotros sería un gran paso adelante en la clasificación. Con el apoyo de la afición al equipo esta temporada creo que hemos subido notablemente la asistencia de público, excepto en el último partido que no vino tanto público como está viniendo normalmente. Pero leía el otro día un artículo en la página creo que de la federación en el que decía que había bajado mucho la asistencia en este último partido. No sé si, bueno, puede ser por el frío, por el que habían finalizado la fiesta, bueno, no sé por qué. Pero sí que en esta última jornada tuvimos menos asistencia de lo normal. Pero creo que la gente se ha enganchado con el equipo, se está enganchando. Creo que también el club está trabajando muy bien desde el área de marketing para que la gente asista a los partidos. Estamos moviéndonos muy bien, estamos moviéndonos muy bien el tema social. Y espero que por el juego del equipo, por las sensaciones que transmitimos, pues que venga a haber un buen espectáculo, que vengan a ayudarnos. Y sobre todo porque van a ser el sexto jugador si queremos conseguir algo importante en esta temporada.